Hola amigos que te lo estáis yo muy bien y vosotros hoy vamos a hacer la segunda parte de FNAF 3 Bueno, empecemos Tercera noche Estaba el bicho ese raro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí va ¡Ahí va! ¿Cuánto chica? Tenía que haber quitado rápidamente la cámara Es como chica fantasma, ¿no? también que me pareció un phantom phantom ballon boy una vez a ver no creo que voy a morir mira, donde estaba mira, estaba phantom freddy ahí va ¿qué? pero ¡ah! ¿sprint trap también? he perdido estará muy difícil game over ¿hay un juego de un gobierno? pues no está complicando un pelín hi hi lo quiero alejar lo más posible mira, ah, vale ahí está ahí lo quiero alejar lo pongo ahí por si por si estaba el verbo aquí las las horas son más rápidas por lo visto aquí los animatrónicos son fantasmas pero por qué y bueno sabemos sabemos que 2 en la historia es antes que el orden cronológico es 4 ¡Hala! ¡Puedo ver! ¡Hola! Tengo un poco de pánico. ¡Ay no! ¡Otra vez! Vale. Preparas para un jumpskate. Vale. ¡No! ¡Otra vez! Tengo que ser rápido. Están partiendo fantásticos al tiempo. ¡Ahí va! ¡Sprintrop! ¡A la dos! ¡Corre! Vale. Creo que lo he enviado. ¡A la dos! ¡Corre! Repara el audio. ¡No se le han... ¡Ay! Tengo que enviarle a la una. ¡Ay! ¡Ah! ¡A la dos! ¡Ay! ¡No le he enviado! Creo que voy a perder, ¿eh? Seguramente habrá gente que cree que FNAF 2 es muy fácil. Pero la gente que crea eso está súper equivocada. FNAF 3 no es nada fácil. ¡Espera, espera, espera! ¡Oh! ¡Me gusta mi conducta! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Va a costar un poco, eh! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! ¡Venga, otra vez! A ver, ¿él está siempre? A ver dónde está. Tengo que revisarlas bien. Porque Springtrap se esconde en las cámaras. Vale, ahora a la nueve Vale, ahí está Ahora a la nueve Vale La estrategia de este juego Es tener controlados Pinktrap, vale, está ahí Se ha ido Pero lo voy a traer otra vez Había entrado desde un conducto De ventilación El mosquito Sería colado desde un conducto Tengo que vigilar también los conductos A ver, ¿dónde está? Ah, está el adiós Vale, lo voy a ir vigilando Vale, lo he vuelto a traer Lo alejo lo más posible Lo he alejado lo más que he podido Está acostando un poco Y volvió a entrar por los conductos Bro, voy a poner pausa ¿Cómo se cierra la ventilación en el móvil? Venga, no te lo intento más Es que tengo que averiguar ¿Cómo se cierra la ventilación? Si lo hago erigo Ya ganó Vale, está aquí Springtrap Lo estoy viendo La estrategia es No perderlo de vista Y abandonarlo a la cámara más lejana Vale, míralo Ahí voy a estar Por lo visto Springtrap está obligado A ir donde hay risas A lo mejor era porque Spring Bonnie Jugaba con los niños O que O que Springtrap Como si el hombre morado Quiere matar a ese niño Vale Vale, ahora Yo voy a reparar El audio La cámara El video Error Ahora tengo que localizar Springtrap Vale, aquí está Vale, aquí es Vale Está ahí Lo veo A ver Más abajo Espera Voy a averiguar Cómo cerrar Voy por las 12 de la mañana Voy por las 2 de la mañana No encuentro Springtrap ¡No! Ahora me toca Carfantan Frey En algún momento dado Es lo más probable Pero esa noche Me está costando Bastante La noche 3 Voy a ver Los conductos Vale Los conductos No hay nadie ¿Dónde está? Creo que voy a morir Vale Y lo peor de todo Es que ahora Tengo que esperar Para que Carfantan Frey Pase Vale Ha pasado ya Es que No encontré Springtrap Vale Los conductos No están No sé No sé No sé Dónde está A ver Tengo que revisar Las cámaras Porque Springtrap Se esconde En ellas Si no No encuentro Ninguna cámara Es que está Está en el conducto Es que voy a ver Está ahí Estaba ahí No Bro Lo he traído Hasta aquí No amigos Ya No Intento Más Lo intentaré Luego Un poquito ¿Vale? Así que bueno Me voy a despedir Hasta aquí el vídeo De hoy He intentado Pasarme la noche Tres Pero no he podido Así que bueno Adiós